Música Hola que tal, bienvenidos a este nuevo, su nuevo tutorial rápido Vamos a ver como se prepara un pedazo de pizza Primero necesitamos una pizza Después necesitamos ganas de comer pizza ¿Tienen ganas de comer pizza? El es Juan José, buen rostro Y ella es Viviana Bueno, ahora tenemos todo lo necesario para preparar una deliciosa pizza Chile seco Salza inglesa Salza valentina Y por supuesto, una pizza Y ahora vamos a ver como se prepara una pizza Primero abrimos la caja de la pizza Cortar la pizza Agregamos un poco de chile seco ¿Te vas a cober la caja? Después lamemos la caja Después agregamos salsa inglesa Al gusto Pero como a mí me gusta mucho Le ponemos mucha salsa Finalmente colocamos un poco de salsa valentina A mí me gusta mucho pero me pica mucho No, a mí me gusta mucho pero me pica mucho Por eso le pongo un poco Listo Listo Después lamemos la caja Y ahora Comemos la pizza Suscríbete No, primero tuvieron que ver ni si hubiera comprado salsa No, primero tuvieron que ver ni si hubiera comprado la caja